Una hermosa fiesta de la cultura se vive desde el pasado viernes en la edición número 10 de la Feria Internacional del Libro Caguazule, montada en el Salón Multiuso de la Cooperativa Coronel Oviedo Limitada. Contra viento y marea, literalmente, se realiza este evento ya que toda la atención de la estructura departamental debió concentrarse en las tareas de contingencia tras el temporal del 21 de septiembre pasado, dejando a segundo plano las tareas organizativas justo una semana antes de su inicio. Sin embargo, podemos decir con orgullo que es un evento de muy alto nivel cultural. Además de la marcada presencia mayoritaria de las editoriales, con propuestas en todos los géneros, en la Feria hay también espacio para la artesanía, las artes, la comunicación y los servicios de capacitación que ofrecen las distintas instituciones de la región en sus diversos niveles. Por el escenario de espectáculos de la Feria, instalado este año en la Sala 2, han desfilado artistas y expositores nacionales e internacionales de primer nivel, obras teatrales, escritores y hasta grupos de rock sin descuidar a los valores nacionales. La Feria, en su edición 2013, se cierra este viernes por la noche. Si todavía no fue, le recomendamos asistir. Es una saludable oportunidad de comprar un buen libro, a buen precio y además de estar en contacto con una de nuestras mayores expresiones de cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!